¡Basta, Camus! Mu nunca admitirá su derrota. Es demasiado orgulloso. Deja que lo entierre con rapidez. Solo eso haré. ¿Saga? ¡Tú no! Espera. ¿Está llorando? Sus almas... están llorando. Saga... está llorando. Y no solo Saga, Camus y Shura también. Están llorando. Lágrimas de sangre. Sí, lo noto. Entonces... ¿Por qué... están haciendo esto? ¡Prepárate, Mu! Saga, ya es suficiente. Paralicé a Mu. ¿Qué... qué es esto? ¡No puedo... moverme! Yo le daré el golpe de gracia. Y ahora... acaben con Atena. Asegúrense de hacerlo en menos de 12 horas. Traigan la cabeza de Atena. ¿Entendido? ¿Entendido? Será como dices, mi señor. ¡No! ¡Espera! ¡Saga! Mu lucha contra los Espectros de Hades. Pero un enemigo misterioso... usa su magia paralizante para congelarlo. Cuando el enemigo se dispone a asestar el golpe definitivo... Los doce templos del reloj de fuego se encendieron. ¿Quién hizo eso? ¡Fui yo! ¿Doko? Hacía 243 años. Jamás imaginé que volvería a verte... de esta forma. Shion, amigo mío. El patriarca que murió por la locura de Saga. Déjame llamarte por tu verdadero nombre. Shion, caballero de Aries. Shion... mi maestro. Así es. Debes tener la misma edad que yo, 261 años. Y sin embargo, sigues igual que cuando... nos enfrentamos hace 243 años. Sorprendido, Doko. Este es el poder de Hades. Pero tú no has envejecido tan bien, ¿verdad? Eres una ilusión. ¿Qué? Dime, ¿por qué crees que encendí el reloj? Tu vida es una ilusión que durará tanto como... las llamas del reloj. Y eso lo sabes. Mejor que nadie. ¿Verdad, Shion? ¡Vamos! ¡Muve y cumple tu cometido! ¡Sigue a Saga! ¡Y a los demás! ¡Corre! ¿Seguro quieres luchar, Doko? Doko. Estás viejo y decrépito. ¡Viejo maestro! ¡Espera! ¡Tú! ¡Shiriu! Maestro. ¡Viejo maestro, ya estoy aquí! ¡Déjame luchar en este combate, por favor! Usaré mi poder. ¡El bronce es un color horrible! ¡A luchar! ¡Atenas puedes ver y tu armadura está casi destruida. ¿Qué crees que puedes hacer? ¡Luchar por supuesto! ¡Por la justicia! ¡Basta de yorigear! ¡Revolución de estrella! ¡Basta de yorigear! ¡Basta de yorigear! ¡No voy a perder más tiempo con un infeliz como tú! ¡Muere! ¡Esto no es nada! ¡Pensé que le había ordenado a Shurray que no te dejara salir de los cinco picos. ¿Qué haces aquí si no puedes ver? ¿Qué hago aquí? Yo... Yo te pregunto lo mismo. El santuario está en peligro y los... ¡Caballeros de bronce somos ignorados! ¡Porque es la voluntad que haces! ¡Basta de yorigear! ¡Ah! ¡Acabaré contigo rápido! ¡No me pondré en evidencia ante mi viejo maestro! ¡Este golpe invertiría la gran cascada de Lushan! ¡Fácil! ¡Te derrotaré, Sion! ¡Aunque me cueste la vida! ¡Desaparece! ¡Esto no es nada! ¡Es una desgracia que te consideres un caballero! ¿O lloraste hasta que Dokko te dio la armadura? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves? ¡No insultes al viejo maestro! ¡Ganador! ¡Eso no basta para vencer al... Maestro... Perdóname. Escúchame, Shiryu. Ustedes ya han sufrido suficientes heridas luchando. ¿No comprendes la voluntad de Atena? ¡Quiere que vivan en paz! Pero... ¡Soy un caballero! No puedo ver para otro lado... ...cuando muchos de mis hermanos están en combate. De acuerdo, Shiryu. Tendré... ...que disculparme ante Atena. Ah, maestro y discípulo yendo juntos al más allá. ¡Sion! Seguro... ...te preguntarás por qué pasé... ...243 años sentado frente a la cascada. ¿Qué ocurre? ¿Está brotando cosmos del cuerpo de Doko? ¿Qué? Tu piel, Doko, se está agrietando. Y debajo tienes el cuerpo de un joven de 18 años. ¡Ahora usaré la armadura de Libra! Atena usó la técnica... ...misopetameno sobre mí, para prepararnos para lo peor. En un año, mi corazón solo palpita cien mil veces. Esas son las veces que debería latir en un día. Así que... ...tus 243 años solo han sido... ...243 días. ¿Eso es realmente posible? ¡Shiryu! Quiero que vayas... ...tras Mu. ¡Muere, Shion! ¡Esto es todo lo lejos que vas a llegar! Tres 243 años, ¡es hora de acabar esto! Doko... ...vas a someterte a mí. ¡A luchar! Bien, Shion. Ahora estamos igualados, como hace 243 años. ¡De acuerdo! Ahora poder... ...matarte... ...sin complejos. ¡Vamos! ¡Veamos si eres un digno rival para mí! ¡Toma eso, Doko! ¡Nada! Shion, no subestimes... ...el poder de mi juventud. ¡Basta de desviar! ¡Te atrae! ¡La promesa de la juventud! ¡Qué triste! ¡Quizá la muerte... ...poda devolverte a tu antiguo ser! ¡Siente este cosmos! ¡Asombroso! ¡Es increíble que este vegetorio genere tanto poder! ¡Este cosmos está repleto de vigor! ¡Esto es... ...inconfundible! ¡La marca de Doko! ¡El caballero de oro del líder! ¡Le haré un par de cosas! ¡Shion! ¿Esta forma de lucha te trae recuerdos? ¡La muerte! ¡Doko! ¡Esta muerte a la juventud es para impresionar! ¡No te preocupes! ¡Pronto pasaremos a lo físico! ¡Dio! ¡Eres un buen rival! ¡Para mi joven yo! ¡Por supuesto! ¡Y ahora muere, Doko! ¡Ganador! Por fin lo resolvimos, Shion 243 años de inactividad ¡Me pesan! ¿Lo soportarás, Shion? ¡O mi poder es excesivo para ti! ¡Ah, sí! Recuerdo lo duro que eras, Doko En tu época dorada Tenías un poder realmente asombroso ¡Esto era lo que me temía! Ahora que ambos tenemos la misma fuerza El combate no terminará nunca A no ser que... A no ser que nos aniquilemos mutuamente Debo derrotarte antes de que eso suceda ¡Toma eso, Doko! ¡No seas estúpido! Shion, ¿acaso quieres matarte? ¡Maestro! ¡Los cosmos de Shion y del viejo maestro! ¡Desaparecieron! ¡Soslevel! ¡Sos del viejo maestro! ¡O Aviado!